hola qué tal amigos las imágenes de la señora anna inés napoleoni medina de 43 años y su hijo jeremy pietri napoleoni de 24 años fueron unidos por la policía de puerto rico a la lista de los más buscados los 10 más buscados en toda la región policiaca de ponce eso lo anunció hoy la policía encabezan precisamente ellos la lista de los 10 más buscados en la región ponce los más buscados en el área policiaca de ponce tras ser acusados en ausencia la semana pasada por el crimen del asesinato del teniente segundo de la reserva del ejército de eeuu y an carlos rivera lugo de 23 años ocurrido la tarde del 14 de noviembre en el sector nueva vida del barrio el tuque de ponce el director del cuerpo de investigaciones criminales de ponce capitán daniel justiniano advirtió que cualquier persona que los esté ocultando oiga esto transportando colaborando con ellos para evadir a las autoridades obtengan conocimientos sobre su paradero se exponen a ser acusados por el delito de encubrimiento el delito de encubrimiento según justiniano tiene una pena de hasta tres años de tres a ocho años de prisión así lo dijo el jefe de investigaciones al agregar que la información que tienen los investigadores es que todavía se encuentran ocultándose en algún lugar aquí en puerto rico agregó que siguen recibiendo confidencias y todas son investigadas por insignificantes que puedan parecer en su contenido desde antes de la erradicación de cargos contra ellos se está trabajando en el plan para intentar localizarlos con el apoyo del servicio de alguaciles de el gobierno federal la lista de los 10 más buscados ahí la pueden ver señoras y señores increíble esta situación el juez carlos quiñones capacete y del tribunal de primera instancia de ponce fue el que expidió las dos órdenes de arresto contra la mujer y su hijo por cargos de asesinato en primer grado tentativa de asesinato robo agravado intimidación a testigos violación a la ley de armas con una fianza de 5 millones de dólares a cada uno el delito por amenaza a testigos fue imputado a napoleón y medina ella presuntamente hizo un acercamiento a la pareja del a la pasajera más bien del vehículo que era manejado por el joven rivera lugo al momento de los hechos la cual era su prometida la mujer tenía antecedentes penales por violación a la ley de sustancias controladas y apropiación ilegal pero ambos casos no llegaron a su término además enfrentan cargos por el delito de robo agravado porque le arrebataron los teléfonos celulares al soldado y a su pareja al día siguiente de asesinato los investigadores ocuparon el vehículo de la sospechosa y el equipo de grabación de las cámaras de seguridad de su residencia como parte de la evidencia concentrada y presentada ante el juez los hallazgos no han sido revelados durante el transcurso de esta investigación reveló se reveló que la comunidad vive aterrorizada aterrorizada ya que la misma es controlada por una organización dedicada al narcotráfico se dice que la mujer presumiblemente es la dueña del punto de drogas es la más que manda en esa área que de hecho fue la que increpó al jovencito militar porque lamentablemente este entró en contra del tránsito en contra de las leyes del bajo mundo en esa región en esa zona de nueva vida en el tuque así estamos viviendo señoras y señores lamentablemente tener que estar dando estas noticias pero son la realidad que estamos viviendo lo dijo júnior muñiz síguenos en facebook suscríbete en nuestro canal de youtube siguieron en todas las redes sociales bajo el lema lo dijo júnior muñiz gracias a nuestros patrocinadores empresas bavironia guardias de seguridad e investigaciones privadas en yauco cuatro cuatro nueve sesenta y nueve veintidós una empresa en las manos de dios restaurante deleite en el cian si profesional plaza barinas yauco siete ocho siete nueve ocho siete ocho ochenta ochenta y ocho café bakery en calle veinticinco de julio yauco ocho cinco seis ochenta y dos sesenta y nueve mm auto service comercio final yauco dos seis siete treinta y uno treinta y seis el desvío uno detrás del ñato ramírez yauco ocho cinco seis veintidós quince papa deleite en yauco plaza uno nueve tres nueve cuatro quince setenta y tres noventa y uno el desvío número dos carretera ciento dieciséis islajas ocho veintisiete ochenta y cuatro veintidós gemelos auto park sector cuatro calles yauco nueve trece cero 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 cero